La verdad que os considero mis hermanos, he estado contigo cuando recién había viajado De verdad que os quiero pago, voy a esconder la piedra para alzaros mi mano Porque de verdad que no quiero tirar ni dejar cráneos rotos, aunque bueno a todos siempre los rompo Muchas gracias por haber sido mi abono y así he conseguido salir de mi flor de loco Sí hermano, sí, esto es un regalo, a veces la gente piensa que lo barato no es lo caro, ni lo caro ni barato Solamente que yo siento mi energía y tú me valoraste, mis bien zapatos, sí Zapatos rotos, zapatos que te chocan, como la palabra que quizás tengo en mi boca Pero hay gente que cosas quizás no las nota, hay gente que tiene hambre y que quizás no alcanza la falta A mí me ha faltado algo y tú me has dado hogar, y eso es algo digno en lo cual te puedo tirar Todo el mundo te tira y te chile mal, yo te tiro que vengas de donde vengas, te respeto igual Es lo que quiero soltar en este evento, hermano, eso es lo que pasa primo, a los rivales derribo Tienes una especie de escudo ahí hermano, porque siempre que me han tirado me has protegido Te he protegido porque esta mierda, la que pongo es la humildad como cuesta Algunos son tontos y no la manifiestan, pero utilizo la humildad en mis valores como mecanismo de defensa Y ya no me importa una mierda, pero bueno es la mierda que a eso le conviene A mí no me contiene, tenía rap en una flor de loto, me quiere, no me quiere, me quiere Me quiere, no me quiere, mejor desojalá, yo no moriré aunque me desojalá Aunque la verdad no hay hojalata, no hay corazón en el hombre de hojalata Pero desatará, la tormenta, el huracán, no es de luna, yo te digo lo que haría por ti Es que no eres un niñato y te quiero a ti, no me pondré en tu zapato, me pondré en la cama de tu faquil Si, en la cama de tu faquil y yo presentándome, ¿qué hago aquí? Solamente soltando el frío, buscando quizás mi fin, pero mi comienzo es así Entonces solamente que tengo un déficit, atencional Como te olvido te adelanto y después tal vez que no te quiero adelantar Hay muchas cosas en la vida que quiero recordar Y muchos tramos pequeños que quizás quiero olvidar Esto parece una batalla de piropo, pero bueno ha quedado y es loco No, es me quiere y no me quiere, tonto Es quiero más amigos como vosotros, quiero romper el rondo No quiero saber ni dónde escondo, ha visto cómo no pueden hacer más Es que esto es una locura, yo soy una flor y porque tallo mi propia escultura Mi propia escultura ahí la siento, así que me voy a explayar en el argumento Con mi recorrido mucho camino, por cierto, lo voy a hacer de rodillas pa' duplicar el sufrimiento Y ya está, donde lleguemos, lleguemos juntos y no hay más El día que te subas a este escenario la verdad tenga un abrazo mío y cierta me dará igual Claro que a ti te dará igual, pero a mi lado yo sé que tú siempre estarás Ese día te quiero ver y así te voy a visualizar y te juro que solo me vais a dar tranquilidad Y decir que parece que estoy en mi parque, aunque la verdad, aunque me adelanten siempre Tú lo haces de rodillas, yo en los zapatos con guisantes porque nuestro amor florece con gigante verde Gigante verde quizás verde no ha estado, pero mucha gente en el pasado me ha adelantado Pero sé que en el fondo hay gente que he sufrido, tú vas para la ripula, aunque pierdas ya estarás de mi lado Siempre hermano, en el recuerdo en la motriz, aunque quizás se apague aquí Yo a la base, pero no me importa a mí, lo importante es compartir, por eso que ahora les comparto el free Os quiero y nos dejo en estado de cadáver, me gustan mucho los retos, ¿sabes? Porque si él lo hace andando y tú lo haces de rodillas, yo lo hago triplicado Me gustan mucho los challenge, es lo que quiero y me vale Rompiendo a los chavales, mostrando más identidades, haciéndolo tranquilo más que en instrumentales Porque el que no piensa nada es el que sabe y sabe Última Sabe y sabe el destino, pero da igual, yo lo siento de menos El día que es ayer tu propio digo, el gigante verde estará segundo porque el guardián está delante del pentero Y ya me la suda, ya no tiene más, así que me la va a sudar Todos aprecian cuando tienen en paz, pero si no compartes, eso no sabe pa' na' ¡Tiempo! ¡Ole! ¡Bien! ¡Dos, uno! ¡Explica! ¡Hala, pobres! ¡En las conversaciones! ¡No me tiran, no me puedo tirar! ¡Claro! ¡Es la reflexión! ¡Claro! ¡No me tiro, no me puedo tirar! ¡No me tiro, no me puedo tirar! Bueno, ahora por otras cosas voy a descansarme Vamos a empezar como vienen los planes Cogido la paloma y la desgarrado Porque cuando se acaba la paz es cuando empieza la sangre Es verdad que empieza la sangre Soy la paloma de la paz y tú quieres dispararme Atento a la guerra que acabas de empezarte Que tú tienes que levantar hueso y yo calcio para calcinarte Para calcinarte, pero para calcinarte es en la nada Paz de sangre pasa al frente y este es la paz armada Entonces qué, quizás te trajes todas las preparadas Y en el fondo te acostaste ZZ para tu cama ZZ para tu cama, se respeta y va Lo que me estás diciendo dentro del compás Has dicho ahora que vas a hacer lo contrario antes El camino de rodillas o lo que pasa es que dejas de soñar Así quizás tuviste que despertar Pero da igual hermano porque ahora sí que la he sacado Cuando estoy durmiendo quizás quiero soñar más La guerra da igual, en Versalles hay más lujos que tratados Ya he pasado, también hay otros lujos que por dinero se han contratado Muchos raperos que nunca lo han caminado Que miro para atrás y ya no te tengo a mi lado Una pausa, dejemos congelados Y te das cuenta que él se ha tragado Pero no lo detectó ni el público ni el jurado Un pull line en semi, su cero se ha despertado Después de que todos hablamos cuando tú quedas callado Esto es parte de Freestyle Me congelé, te das cuenta que es un drama Y al frente tengo aquí a Martin McFly Martin McFly es verdad que corresponde Por eso es mejor que no me ladre Martin McFly en el pasado si tú has de encantado No toques a tu padre A tu padre empieza al frente Pero da igual hermano, es el acontentimiento La sangre del vikingo, la sangre del selfie ¡Aaron no me tienes al lado porque ya me llevas dentro! ¡Aaron no me tienes al lado porque ya me llevas dentro! ¡Aaron no me tienes al lado porque ya me llevas dentro! ¿Te crees que conmigo puedes dar una lección tanto vikingo? Yo me siento más gringo, siento el cabrón Ha venido tanto Ragnarok que ha venido Ragnarok Ragnarok 3, 2, 1, Léplica ¡Chavales, te hacen callar los 4! 3, 2, 1, tiempo Te vas a adentrar dentro del broker de Tyra Voy a rapear como Tyra, hay que dar por las de Tyra Permíteme, ¿quieres adentrar? Porque ahora el Big Bang explotará como un Quasar Como un Quasar, pero ya no hay ley Encima, tonto, te crejeras el ley Yo estoy tiga porque estoy volando sobre el helicóptero Puta bitch, I can't switch names Switch name, pana, ¿qué te pasa? ¿qué te para? ¿Qué te crees que tiene estilo y rima improvisada? Tantas leyes no son avanzadas Tú eres la ley de Murphy, todo cursi, diciendo ratos cubanas Yo no creo en las leyes, no creo que te lo deben dictar ni personas ni reyes Esos los entiendes y yo te veo todas las heyes Pero en el fondo nunca rapeaste debajo el muelle Te voy a cubrir, resurgir del panorama Te dejo en resimpis, ni de cómo la clavaba Ahora hablan inglés, dicen que es cosa más buena Para ver, I keep you, I keep you, I keep you con la copiado Yo te manso en mi sorteo Yo me cogió de él, pero en él sí que creo Unos tenemos tumbas, pero no hay ni más soleo ¿Qué te pasa dentro de compases? Tú grifas muy poco y tú mucho, ¿qué haces? Grita más dentro de los compases Que no te escucho, te contesto aquí yo le contesto a la base Si yo grito dentro de mi mente Estoy loco, no me entiende Es que a veces luego vendo lo que quiero y no me entiende Te juro que no comprendes Tú pensaste que era azul, no era santo, ni era verde ¡Chavales, ruidos! ¡Esa es otra cosa! Por cierto, ya no ganó el canario ¡Una, dos, uno! ¡Floré y Alonso la lleva a Crío Paloni!